Hola a todos, espero que estén muy bien. Voy a pasar para retocar algunos puntos de esta semana del 30 de diciembre al 5 de enero. En cuanto a energía, en cuanto a alineaciones, esta semana es verdaderamente lo máximo, en serio. Y ya van a entender por qué hago énfasis en esto. Después del eclipse, ¿qué? La semana pasada fue el eclipse de sol en Capricornio y su energía nos acompaña por seis meses. Lo repito porque quiero que lo recuerden y que no es que ya pasó y bueno, ya nos olvidamos. No, es una energía que trabajamos por seis meses hasta el 5 de julio, cuando tengamos otro eclipse en ese signo, en Capricornio. Y ahora, el fin de semana, Mercurio, planeta del entendimiento, la comunicación, o sea, el entendimiento, la comunicación, también entró en Capricornio, signo donde ocurrió el eclipse. Y eso lo que representa para nosotros es que empezamos a entender de qué se está tratando eso que estamos dejando atrás y a eso es lo que nos estamos abriendo. Antes del eclipse y en el momento del eclipse, lo que sentimos es algo como muy abstracto, como no sé, sé que por ahí quiero algo nuevo. Además, en esta oportunidad, el eclipse se está mezclando con la energía de 31 de diciembre, 1 de enero, que aunque ustedes no lo piensen de esa forma, observenlo. Es una energía que todos cargamos a nivel colectivo de se acaba un año, que se vaya lo viejo, vamos a abrirnos a lo nuevo. O sea, es un vibe que todos estamos teniendo en este momento y que un eclipse se mezcle con eso es como mejor, porque realmente nos lleva a pensar que queremos soltar algo y que queremos abrirnos a otras cosas. Entonces, quizá hace unos días era como súper abstracto, como una melaza, como, ay, no sé, sí, lo siento, pero no sé. Con Mercurio entrando en Capricornio es como, puntualizamos, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, porque Mercurio en Capricornio define y limita. Pero no va a ser un Mercurio en Capricornio aburrido, porque de hecho las alineaciones que va a tener son bastante interesantes. Mercurio esta semana va a crear un trino Urano y se une a Júpiter. El trino Urano es la primera vez que lo vivimos desde que Urano entró en Tauro. Para muchos es la primera vez que lo vivimos en nuestra vida. Pónganse a pensar. La última vez que Urano estuvo en Tauro fue hace 85 años ya. Mercurio en Capricornio en aquel momento habrá hecho trino con él. Nosotros no sabemos. O sea, nosotros no lo vivimos, no lo conocemos. Sí, esto se va a repetir todos los años mientras Urano está en Tauro, que le quedan seis años más. Pero esta vez es la primera vez. Y les recuerdo, bueno, a lo mejor para muchos esta información es nueva, pero para los estudiantes les recuerdo, que Urano es la octava mayor de Mercurio. O sea, Urano es Mercurio en esteroides. Están conversando el padrino y el ahijado. Ambos tienen que ver con información. Así que estamos no solamente definiendo, puntualizando, sino bajando un montón de ideas. Lo que hace de esta semana súper interesante en cuanto a encuentros, conversas, vas a una fiesta, te instalas a hablar con una persona que nada que ver, que solamente habías escuchado de ella, que la conocías, pero nada que ver. Y resulta que te trae una idea fantabulosa y dices, ¡Wow! ¡Quiero ser amigo, amigo de verdad de esa persona! Eso se va a dar mucho, esas conexiones eléctricas. Y luego Mercurio va a hablar con Júpiter, que es la primera vez que puede pasar esto en 12 años, porque es lo que le toma a Júpiter llegar a Capricornio. Así que son dos alineaciones de energía muy nueva para nosotros. Nos invita a experimentar, a salir de la zona cómoda. Sí estamos delineando, sí estamos definiendo, sí estamos puntualizando, pero no by the book, no como tiene que ser, sino estoy encontrando mi manera. Y se van a dar cuenta en las conversaciones que tienen, aunque no la estén buscando y no la estén buscando, o sea, como que no se pongan a buscar eso, van a encontrar validación de que, aunque están haciendo algo y es diferente, es la manera para avanzar para cada uno de ustedes. Por ejemplo, tienen una conversación y dicen, chica, yo no sé, yo me fastidí de esto este año, yo sé que todo el mundo está haciendo eso, pero como que no es para mí, ¿qué tal? Y la otra persona te dice, you go girl, exactamente. O sea, que de verdad, que yo también me siento así, dices, oh wow, o sea, en verdad está pasando. Y no está mal, seguir mi propio camino, seguir mi instinto, apostar por mis ideas, es un excelente, excelente momento para esto, es una excelente, excelente semana, de verdad. Antes de contarles la otra parte de lo que les quiero contar, el lunes, que es cuando van a estar viendo esto, pueden encontrar en mi página, en miastral.com, un artículo donde dejé rituales para todos los signos, es un artículo público para que cada quien lo pueda escuchar, pero eso sí, no son rituales como los que muchos de ustedes están esperando, he recibido sus preguntas de, ¿de qué color me he visto? ¿Dónde pongo en la esquina de la planta de la punta de mi casa? No, yo no soy un poco así, pero son más como rituales que tienen que ver con la energía disponible para ustedes en el 2020, así que vayan y chequenlo. La otra parte de lo que les quiero contar es que, tengo que decirles, una vez que pasa esta semana, las cosas empiezan a moverse muy, muy rápido a otra dirección, o sea, como en otro swing, es otra vibración. La próxima semana vamos a tener el eclipse de luna llena en cáncer. Y bueno, es un eclipse, siempre vienen en pares, todo, pero es un eclipse de luna llena en el signo de la luna, o sea, la luna va a ser eclipsada en su signo, es el único eclipse de luna llena en cáncer de la serie Cáncer Capricornio, todos los eclipses que hemos tenido en cáncer han sido de sol, de apertura, y este es un eclipse, pues, de finales, y el mismo día que tenemos el eclipse de la luna llena en cáncer, Urano arranca directo, así que, se trata de grandes cambios que cortan con un cordón umbilical, les recuerdo, no es que el 10 de enero va a pasar algo, pero resulta que como los días después del 10 de enero tenemos alineaciones, así como que... Sí creo que la próxima semana esto se empiece a sentir muy, muy rápido, al mismo tiempo va a coincidir con la reintegración de muchos a su lugar de trabajo, reactivación de muchos planes, y van a darse cambios bastante fuertes porque justo después de ese eclipse de luna llena tenemos la alineación planetaria, que si ustedes la vieran desde arriba en el cielo, la verían tipo la luna, la tierra, el sol, seres, mercurio, Saturno, Plutón, como en una línea recta, porque se da la conjunción entre Saturno y Plutón, desde octubre estoy dando clases de esto, y hemos visto muchas manifestaciones de esta conjunción desde octubre mismo, pero resulta que ahora sí se perfecciona, y no es solamente la unión entre Saturno y Plutón el 12 de enero, Mercurio se une a ellos dos el mismo 12 de enero, el sol se une a ellos 3 y 14 de enero, entonces del 10 al 15 de enero tenemos como un montón de cosas pasando, una alineación que no se ha visto en muchísimos, muchísimos años, y yo sé que deben estar viendo muchas cosas por todas partes, de que tienen que tener miedo, de que es algo negativo, hemos visto muchas manifestaciones de esto ya, y pueden comer cuento o creer tantas cosas que estén pasando, pero sugestionarse no creo que sea la mejor idea, más que entender que de verdad, como es arriba es abajo, estamos pasando por muchos cambios, nos estamos alineando con algo completamente diferente, y que tenemos que aprender a apoyarnos a través del proceso y del camino, las ideas que están teniendo ahorita, o las conversaciones que tienen esta semana, son claves para apoyarse a sí mismos, en decir, es una nueva era, es un nuevo camino, es una nueva manera de hacer las cosas, porque esa alineación, no voy a decir que le da más fuerte, pero sí afecta mucho más a aquellas personas que se rehúsan, se rehúsan a cambiar como han venido haciendo las cosas, y de esto tengo mucho tiempo hablando, yo sé que no es momento de dar sermón para nada, es una excelente semana, pero igual si quieren informarse un poco más de esto, busquen la guía para vibrar alto, que salió el sábado, porque ahí empecé a tocar este tema, que va a ser de lleno el tema que vamos a empezar a trabajar y a estudiar, empezando el 6 de enero, en una semana, así que les estoy avisando, yo me retiro vestida de fiesta, ustedes están de fiesta, disfruten su semana, hagan sus rituales, seteen sus intenciones, y bueno, cualquier cosa, nos vemos en mi página. Besos, feliz.